Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como veis, estamos en un lugar completamente distinto y es que como dice el título, voy a grabar un vlog de mi última semana 2022 porque estoy de vacaciones, voy a hacer planes muy guays y he enseñado un poquito y tenerlo yo también para el recuerdo sobre todo. Estoy oficialmente de vacaciones, 23 de diciembre y esta tarde ya empiezo con el cumpleaños de mi padre. Las siguientes imágenes que vais a ver son de mi maquillaje esta mañana que me he maquillado, he probado la sombra que llevo en el párpado móvil de Corazona ha sido el motivo principal. Yo siempre elijo como algo que me guste a full, que quiero utilizar, probar y en torno a eso hago el maquillaje. Entonces en este caso ha sido la sombra de Corazona. Así que os voy a enseñar rápidamente cómo ha sido. Hoy toca papas con huevo frito, una de mis comidas favoritas. Estoy derrotada porque hoy, el último día de trabajo antes de la vacación y antes de finalizar el año, ha sido muy intenso, pero bien. He abierto ya las cosas del calendario, más o menos bien, estoy enseñándolo por Instagram. Todos los días los tenéis destacados. Voy a ver una película navideña y después iré a comprar, me iré a cumpleaños. Felices fiestas, feliz año nuevo y a disfrutar del 2023 que viene y de la salida del 2022. A disfrutar en general. Tranquilidad, calma, relax. A vivir. He probado también varias cosas de la colección calma de Guailoa. Y mola, mola, mola. Lo que pasa es que estaban un poco húmedas de ayer y algunas no deberían estar húmedas para utilizarlas. Pero bueno, necesito televisión, así que desconecto. Yo creo en Papá Noel. Yo creo en Papá Noel. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Uy, eso nos apaga la falta de ayuda! ¡Ayúdame, por favor! ¡Tienes otro nuevo! ¡Otro nuevo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que seamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Buenos días, 24 Listo, ahora toca desayuno con la familia y un día bastante relajado. Último paso. Me dejaste de la cama, un bebé chiquitito. ¡Uy, se esconde! 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 ¿Quieres que va a grabar a tupear sobre tu zap? Sí. Uy, qué tierna. Amazon súper gracioso indicando con un trineo que vienen tus regalitos. El día 24 lo voy a mostrar por Instagram de los calendarios, lo voy a abrir ahora y os comento ahora mis impresiones o mis conclusiones después de abrir todos los calendarios. Pero os tengo que enseñar que después del desayuno hemos ido a un supermercado que no habíamos estado nunca y he visto este turrón de Jungle que cuesta tres y pico, se ha subido la parra, pero tenemos que probarlo. Porque es que las tabletas de Jungle están súper buenas. Es súper gordito, tío. Y dice que tiene como 11 porciones y te dice por dónde partirlas. Muy gracioso. No tendría que abrir un nuevo turrón porque tengo uno abierto, pero bueno, hay que probarlo. Uy, se rompe súper bien. Al final, en vez de tener la galleta por encima, pues es como la galleta troceada adentro y el sabor es el mismo. Ya he abierto todos los calendarios. Tenéis destacados en Instagram todos los días por si queréis ir a verlos, pero bueno, haciendo un resumen de recapitulación, este es el segundo año que tengo el de Ikea y seguiré comprándolo porque tiene una variedad de bombones muy guay. Y además, el tema del cheque está guay porque como máximo te cuesta 3€ el calendario. Y como mínimo, puedes ganar 500€. Por otra parte, el calendario de Yankee Candle, un mojón, una mierda, no lo recomiendo. Jamás lo compraré. 24 velas repetidas por 13€ creo que han sido. Bueno, el de Chuche sí lo seguiré haciendo, of course. El año que viene seguramente serán de Jaribo o de Belroso, para que no estén tan duritas. Y el de Jimena Nais. Jimena Nais. El día 24 la verdad es que ha estado bastante guay, pero no creo que lo compre el año que viene porque hay muchas cosas a las que yo no le doy uso. Entonces no me compensa. Tengo ya fichado varios calendarios que me han gustado este año echándole unos isos. Serán los que compre en caso de que no me haya yo uno personalizado. Tengo apuntado el de Min, el de Ritos, el de Charles Tilbury y el de Sephora. Voy a intentar inmiscuir a mi amiga Miriam. Y a lo mejor cada mes comprar dos o tres cosas para en 12 meses, bueno en 11 meses porque tiene que estar para diciembre, tener a 24. Aunque no las encuentre tan en oferta como era mi primera intención, pues al menos tener un calendario guay. Lo que pasa es que cada vez que yo vaya a comprar algo le tendré que decir, Miriam por favor, ¿puedo comprarme esto o no? Porque claro, ella será la que lo controle todo para ellos no saber nada. Y me ha llegado ya el pedido de Amazon. Es por culpa completa y directa de Isa. Si no habéis visto el último, bueno ya no sé si era el último, vídeo de Isa Morales donde hacía varios peinados muy fáciles para estas fiestas. Pues usaba estos mechoncillos de pelos de colores. Estoy 100% segura de que se pueden comprar al isprey muchísimo más barato de lo que yo lo he comprado. No iban a llegar a tiempo, así que me los he pillado aquí por la tontería de poner más decoración. Pues una selección de muchos mechones holográficos. La forma en la que ella los utilizaba para colocarlo era muy fácil, así que me he animado a probarlo para hacerme algo distinto. Esto es tan tontería, digo sí. Ya me he maquillado para Nochebuena. He utilizado el delineador que habéis visto, veréis, uno de favoritos, The Crush, en el tono verde. Después he utilizado el delineador de glitter que tengo de Urban Decay. Y encima, sin poner prebase, ya que había puesto ese líquido, ¿no? He utilizado esta sombra de nuevo para hacerme la mitad de fuera del delineado. Y esta sombra de glitter para la parte interna. Así que hago un poco de degradadito. Tengo un pegamento para pestañas postizas en delineador negro que quería probar. Pero como tengo tanto glitter no me quería hacer el delineador negro. Ni manchar eso. Así que me he puesto las pestañas postizas con uno normal. Con el pegamento que también voy a enseñar en mis productos favoritos me he pegado las piedritas. Todavía no sé si ponerme el labio rojo o no. Creo que sí, para darle un rollo más elegante. Porque como al final el jersey que tengo navideño está para lavar. Solo tengo sudaderas. Solo tengo un jersey navideño. Bueno, el caso. Voy a colocarme esto. Será too hard ponérmelo verde. Too hard for the body. Es que los dos de coloriones no me pegan. Yo creo que me los voy a intentar poner verdes y rojos. Entonces coge un mechoncito y... Uh, I feel good. Y doblarlo muchas veces porque mi largura de pelo es mínima. No te mueva todo. Solo quiero que te mueva esto. Por Dios, me encanta. Tío, todas las horquillas que tengo son como gigantes. Of course. Yo no sé si esto teniendo el pelo ahora mismo tan rizaico me ha quedado tan mínimo, ¿no? Chin. Hacemos un orico. María, por favor. ¿Sabes ese nudo en mi alma? Así. Es que soy zurda. No sé si estoy poniendo too much cantidad esto porque se está quedando... A mí todo lo que sea crochet, puntos, se me da muy mal. Así se va a quedar. Y ahora me tengo que levantar. Yo creo que esto se va a perder completamente en mi pelo porque yo tengo muchísimo pelo. Yo no pretendo que aprendáis conmigo. Si queréis aprender, hacéis esto y al vídeo de esta muchacha. Insta Morales. Y no. ¿Por qué no? Es eso. ¿En serio se está deshaciendo el nudo? No te deshagas, cabrón. Lo veo. Se me va a caer medio de la cena. Que se ve, se ve, tío. Se ve. Un desastre con potencia. Yo digo sí. Que lo tengo aquí. Pero quizás me lo tendría que poner más alto, ¿no? Me cajo un 10. No sé si realmente esto va a quedar muy bien. Pero vamos adelante. Ya empezamos. A ver si se meten los petardos por el cubo. Uy, chiquitito, no pasa nada, bebé. Uy. Lo podría haber puesto mezclado de los dos colores. También habría molado. Lo querían poner un poquito más separado. Pero se han quedado como muy juntos. ¡Oh, qué chula! Vale, y otra. Mirá, cada vez lo hago mejor. Oferencia. ¡Buah, que se sube un montón! Yo creo que está súper chula. O sea, voy a más cada vez. Mi familia un día me dirá, María, ¿qué cojones? ¿Qué nueva cosa nos vas a enseñar en el futuro? Glitter, diamantito. Ahora estas cosas en el cabello. ¡Yes! Así es como ha quedado la cosa. Ah, por cierto, quería comentar, para aprovechar hoy, es que he probado la esponja de microfibra que tiene como un pelito así de la colección calma de Wailoa y es muchísimo más blandita que las otras que yo conocía de este estilo. De hecho es que no tengo la otra. ¿Me decise ya de ella? Me deshice. ¿Por qué siempre cambio esta palabra? Era una azul muy típica que salió de este material como suavecito. Se nota la inmersión que han hecho en el material del centro para que sea muchísimo más gustosa. Y el otro producto que he probado hoy, que no se puede ver exactamente porque tengo otro producto encima para sellarlo, es el colorete... Bueno, iba a decir en crema, pero realmente no en crema porque es un bálsamo para mejilla un poco tinte. Es de la marca María Urbay y tenía muchas ganas de probarlo, pero como que me resistía. Es un colorete marrón el tono brownie. ¿Por qué me lo he pillado? Porque no tengo ninguno marrón como tal. Y se queda realmente un tono como podéis ver el colorete encima, pero menos intenso. Un plato está ahí y todo y demás. Yo lo he aplicado con la esponja por la parte del culete y entra perfecto. Cuando lo recibí ayer pensé, ostras, es enorme. El tarra, a ver si lo puedo comparar con otros que tengo por aquí. Con el de Planet Revolution es así. Con Red Beauty es más o menos porque podríamos decir que el ancho del de Red Beauty es el diámetro de este. Entonces este se ve mucho más grande porque es redondo completamente. Si tenéis los iluminadores, que no sé si los coloretes en crema de MAC son de este tamaño, pero el iluminador muchísimo más chiquitito. Se ve pesado. No sé si es cristal o un vidrio o un plástico muy duro. Y se ve la verdad que bastante resistente. Tiene un protector y es muy cómodo utilizarlo con brochas o con esponja porque cabe completamente el instrumento en el bote. Así que por esa parte me he impresionado mucho. Muy fácil, muy traslúcido. Yo soy muy blanquita y este tono a mí me va perfecto para, ya digo, un tono como enrojecido. Pero no de la playa porque mi hermana se pilló el Cotton Candy. Hoy parecía que se había quemado un poquito la playa. Ese tono es maravilloso y sin lugar a dudas me haré con más. Yo lo pillé cuando estaba de oferta. 17,90, ahora mismo cuesta 21,90 que creo que es su precio normal. La primera impresión ha sido muy buena. Quiero seguir utilizándolo. Y como soy yo, no sé si se podrá ver, pero me he manchado. Pues se me ha caído la pestaña postiza justo en el pantalón. Hoy no estoy teniendo un buen día, la verdad. Un día de cagarla mucho. Pero bueno, ya está. Mañana será otro día, brillará el sol y de los errores se aprende. A disfrutar de la tarde-noche. Es que ya es completamente de noche y son las 7 menos 20. Me viene a recoger dentro de casi una hora. Así que voy a seguir viendo Emily in Paris. He empezado hoy la tercera temporada y quiero continuarla porque me gusta mucho esa serie. Ahora os enseño un poquillo cómo está allí todo montado. Y los primeros países que, digamos, reciben la Navidad es los primeros días. Buenos días. ¡Feliz Navidad! Día 25. Se me olvidó de contar sobre el tema del pelo, que como veis me lo hice. Creo que lo he contado por Instagram, pero por aquí. Sigo utilizando un montón el aparato. Estoy muy contenta. Me ha hecho plantearme hacerme con algunos así que, sobre todo, tienen o calidad o que facilita. Es que yo lo que necesito es facilitar que hagan las cosas bien cuidando el pelo, obviamente. Porque este sí que es verdad que alcanza unas temperaturas que yo creo que el pelo no me cuida tanto. Pero algo que me ha gustado mucho es que, sobre todo por las partes de atrás, algunas veces como que me se enreda. Se me enreda un poco el pelo y la máquina para. Se apaga. Empieza como ha pitado un poco. Yo espero los 10 segundos ya que estoy. Y así se me riza. Y después, tirando un poquito, se cae perfectamente. Lo utilicé en mi amiga, que tiene el pelo mucho más largo. Y también iba bien, aunque se atascaba un poquito más. Me gusta más para pelo corto. Y en el caso de ella, sí que en un mechón, sí que tuve que ir muy lento porque se había enredado el pelo. Pero no ha pasado nada grave en ningún momento. Además, eso, que se para, es que se apaga. O sea, tienes que volver a encenderla para poder seguir utilizándola. Me da mucha fiabilidad. Dentro de media hora, vienen mis padres, me tengo que duchar y arreglar. Todavía no tengo muy claro qué me voy a poner. Así que voy a apagar el calentador y me voy a la ducha. Ay, hoy me espera comida en el campito. Ahora os enseño un poquito. ¡Feliz Navidad! Faltan menos de 10 minutos para que mis padres aparezcan por la puerta. Así que vais a ver cómo hago una rutina super express. Siempre que tengo dudas del tiempo, tengo mucha prisa, empiezo por los ojos. O sea, al revés, por el rostro. Porque si no me da tiempo a los ojos, pues me hago cualquier cosa sensible. ¿Sensible? ¿De dónde cojones ha venido eso? Rápida y ya está. No he puesto la esponja. La verdad es que estoy utilizando bastante este bronceador. Me gusta mucho el tono. Aunque llegue toda la prisa del mundo, normalmente jamás dejo las cosas desorganizadas. Me supera. Oye, son y media. Estoy obsesionada con este bronceador. Sí, lo digo. No tengo tiempo para dudar. Lo digo que pasa que tengo pegamento de las pestañas de ayer. Y aquí yo lo que quería hacer... Vamos a ver qué opciones tenemos. Es que no es suficientemente dorado. Esta. Aquí. Este es más amarillo. Sí. Listo. Listo. Como voy a comer, no voy a ponerme nada en los labios. No me apetece tener que estar pendiente retocándome. Aprovecho el tiempo de la prebase. Tengo un pelo en el ojo, tío. Ay, se me ha olvidado echar una colonia. Pues... Bitácora. Cremita en los tatuos. Para otras cosas no. Pero para la máscara de pestañas soy ambidiestra. Porque si no, es imposible. Suficiente. El pelo sigue en el ojo, pero bueno. Y he tardado 12 a 15 minutitos. ¡Tarán! Cuando se fue el sol a eso de las 5 y pico, ya nos volvimos a casa. Mi tarde ha sido de ver vídeos. Los vídeos de favoritos de Ratolina, de Marta y de Alma. Tener a este bicharrajo aquí. Y ahora que estoy editando un poquito. Tarde relax. Descanso. ¡Ay! 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 Tres bicharrajo. Tres bicharrajo. Tres bicharrajo. chiquitito y mola así que ocupe toda la uña y encima de un esmalte de cada me ha gustado un montón este último por ejemplo ha sido un curso online por videollamadas de tres horas lo ha hecho saray que es con quien yo he hecho el curso más en profundidad de martes en mi permanente night light y demás me ha servido este curso para recordar cosas y aparte para ir preguntando haciéndolo a la vez viendo cómo lo está haciendo ella y tener un poco más de guía no pero por mucho que apunte las notas no es lo mismo que volver a hacerlo practicando algo viendo cómo lo está haciendo ella a la vez por fin estoy muy contenta porque del calendario he podido utilizar partículas por ejemplo para hacer un encasulado y ver mejor cómo se utilizaba quiero utilizarlo mi próxima manicura aquí que me hago todavía no sé es muy posible que vaya a hacer este tipo de curso mensualmente así que yo del tirón es algo que voy a hacer un gasto fijo voy a hacer ahora otro diseño de hecho como me quedan uñas preparadas para probar los polvitos que también cogí en el calendario de ardiente me voy a apuntar a todos de cabeza porque me lo paso muy bien disfruto un montón ha sido gracioso porque he entrado un rollo de gmail el caso es que entrado con casilla de salida todo el mundo viendo hay casilla de salida en vez de marías y veras esta muchacha que se llama casilla en fin voy a hacer este esmaltado y después voy a comer porque son las 3 y 17 y dentro de un ratillo viene mi madre para que le haga la manicura ya tengo apuntada cosas para hacer un pedido el último pedido de manicura 24 de 2022 se me ha olvidado grabar como lo hacía las uñas a mi madre y papá noel tardío me ha dado mi regalito así que voy a ponerme a prepararla con todas las cosas que ya tengo planificada cumpleaños etc etc voy a merendecenar unos sanguichitos con nocilla pero en plan cookie que lo compré ayer en un súper tenía un montón de ganas de probarlo así que voy a merendar eso palomitas aceros ya voy a ver una peli class onion y voy a tomar mes mis palomitas un poco exagerada utilizando este pedazo cacharro tenía ganas de usarlo hace mucho que no lo uso estoy muy asombrada de cómo ya es parte de la historia no sé si veis que esas personas tienen mascarilla porque claro si haces una película que sucede en 2020 históricamente hubo una pandemia y llevas mascarilla me parece muy extraño que se haya parte de la historia un hecho tan gordo y que lo haya vivido me resulta muy raro muy fuerte señores me enseña las uñas calle no graben nada de las uñas que ya no sé si yo me gustan como una saga de los tratamientos y eso es la iglesia de la asunción en la casa ¡Muy bien! Estoy destrozada Son las 6 y media Me voy a duchar y es que creo que voy a caer Dormida, tengo mucho sueño Yo quería enseñar Las tiendas en las que entraba Pero obviamente, pues se me ha olvidado La primera tienda en la que he ido ha sido Lush Pero ya se habían vendido todas las cremas Corporales de Snowfady Porque ayer ya abrieron y por lo visto había cola 40 minutos antes de entrar a la tienda El caso es que esto no ha podido suceder Después he entrado en Sephora Me he pillado este kit que tiene 5 labiales de Sephora Me gustó mucho esta fórmula cuando la probé Y he decidido hacerme con más tonos Lo que pasa es que no sé si está el 13 Porque no ponían los tonos En tamaño normal estaba de rebaja Este lo tengo Se la parará bien Coño esto, esto no se parece un montón 23, 41, 01 y 94 Son molones Imagino que serán los más vendidos o algo así He entrado en una de mis tiendas favoritas Azúcar Del centro de infusiones y demás Y en este caso he cogido té negro De frutos del bosque Que lo llevaba buscando años En sobrecitos Pero como no lo he encontrado Pues ya he ido aquí Lo que pasa es que he pedido un montón He pedido 100 gramos Y esto es una barbarite No me da cuenta Así que me tengo que hacer muchas infusiones La joya de la corona Ha sido esto Porque tenía que canjear el bono De compra local Hola bebé Venga túmate aquí He ido a una librería Para pillarme un libro que tengo Gana desde hace muchísimo tiempo ya Una edición súper bonita Cuesta 50 pavos Pero no lo tenía Así que he visto una zapatería En la que se podía utilizar el bono Y mi marca favorita de zapatos Picolino Tampoco es que sea yo Comprarme muchos zapatos De alta gama Pero es que Picolino de verdad Me he probado dos botas Y una verde Pero se lo he pedido a los reyes Entonces llevo muchos años Pidiendo a los reyes Una bota verde Entonces no sé si este año justo Caería Así que no me he arriesgado De hecho eran más baratas que esta También eran de otra marca Y se notaba Que no te abraza el pie Y tu pie no está en una nube Como está con esto Es que las plantillas de Picolino De verdad Son maravillosas Y me he pillado este modelo El primero que me llamó la atención Era uno plano Que era precioso también Pero no había mi número Y tendría que llegar Mañana O cosas así Como no sé Cómo va a ser Mi disponibilidad para ir Pues al final Me he pillado esto Es que es que me he enamorado Y es cierto Que el tacón de Picolino Es que como es tan cómodo El zapato Lo llevo muy bien Yo creo que de las botas Más antiguas que tengo En mi colección Ahora mismo Supervivientes Son de Picolino Están perfectas Y creo que me van a durar Muchos años Entonces pues me he enamorado En la rebaja iré a ver Los otros dos modelos Porque me parecen muy especiales No tengo botas para nada Como ninguno de los dos Ni la beige ni la verde Y si no me cae por reyes Pues echar un vistazo A las rebajas Estas me han Aluciflipado Es verdad que no me he salido a cuenta Mi idea con el bono Era comprarme el libro Que costaba 50 euros Y haberme ahorrado 20 Que me costaba Hace solo 30 Y al final Obviamente estas botas Han sido mucho más Que 50 euros Pero bueno Ya está Ya digo que no suelo comprarme Muchos zapatos De alta gama Así que Bienvenido sea Para que mis pies Estén cómodos Hoy me dolían Hoy me dolían muchísimo Es algo importante Tengo mucho sueño Voy a ducharme Me acabo de preguntar a mi misma Yo he llegado a felicitar El nuevo año 2023 Ya que Este es el primer vídeo del año Feliz 2023 Hoy estoy probando La infusión que me compré ayer Lo que pasa es que Creo que he hecho Poca infusión Para este pedazo De tazón de leche Así que mañana Me haré un poquito más Pero está rica Hoy vais a ver Campo y cine Los dos polos opuestos del mundo Mucha luz y naturalidad Naturalidad También Naturaleza Y oscuridad Bueno voy a ver avatar Que también es naturalidad Joder Tengo aquí Mis botas nuevas Esperando ponérmelas Esta tarde para el cine Y espero no resfriarme Saliendo con el pelo mojado Pero bueno Me queda una hora todavía ¿Se secará? Yo digo no A ver qué pasa Ya viene uno ¿Cómo sabe? Oye, pues se ha hundido No le ha gustado Tiene todos los patos saliendo La cascara no le gusta Pues este no le ha gustado Nada, nada Un abrazo de riña Que no ha hecho Toma Ve ahí si te gusta Está hundido No quiere meter la cabeza Tampoco Eso se hunde Bueno Algunos Pocos han quedado ahí Corre Corre Eso es un insulto Se van a juntar Pero mira Mira Como están las torturas Voy a enseñar Cómo aplico Este producto El colorete Que enseñé Que lo voy a aplicar Con una brochita La voy a hacer limpia Ya que estamos Por vosotros Es mucho más Tralúcido De lo que parece En el Pan concentrado No sé si con estas luces Se va a poder ver La diferencia Entre piel desnuda Y piel con el colorete Ya tengo aplicado El bronceador Y como puedes ver El tono no se parece Al de un bronceador Es un tono Muy natural Tirando a cálido Más que frío Hola Rubi Ayer que salí con mi madre Por el centro Me probé El corrector De Hura Beauty El tono 2.1 En Sephora No me lo sellé O sea no llevaba nada De maquillaje Y solo me puse eso Para probarme el tono Me duró todo el día Llegué aquí por la tarde Me desmaquillé Y seguía teniendo corrector Y no lo había sellado Y no tenía grietitas O sea no se me había acumulado No me había hecho rayos No me había hecho pliegue Necesito ese corrector Creo que me voy a poner ¿Cómo ha podido desaparecer? ¿Dónde estás? Uno de los labiales de Sephora ¿Por qué ha desaparecido tío? Uy tú me lo has cogido ¿no? No entiendo nada ¿Cómo ha desaparecido? Bueno en fin Ahora les enseño el maquillaje terminado Que me queda poco tiempo Ah claro Está ahí sujetando la cámara Este Marroncito Ya estoy de vuelta No he podido grabar nada Porque He tenido que ir andando No me he podido poner Los zapatos Que es sobre lo que estáis Porque tenía que ir andando Entonces claro No iba a ir con tacón He llegado a punto Para comprar palomitas Y entrar en el cine Estaban ya con los trailers En medio de la película He tenido la magnífica idea De echarme crema en los tatuajes Y se me ha caído el tapón Y se ha perdido el tapón Cuando ha terminado la peli He estado buscando el tapón Que lo encontré rápidamente Pero claro He tenido que ir a limpiarlo Higienizarlo Media película con el Gracias Rubi Con el botecito de la crema de tatuajes Aquí Tres horas de película Estabíamos corriendo Porque yo necesitaba ir a Nacex A por un paquete Que no me han podido entregar hoy Cierran a las 8 Hemos llegado a las 8 Y estaba cerrando la puerta Y obviamente yo no voy a ser La que le diga a la mujer Un momento Un momento Así que nada Mi hermana me ha traído a casa Tengo que ir a por el paquete mañana Si no hubiese tirado el tapón Y lo hubiese liado parda Habría llegado a tiempo Pero bueno Compré esto Para tomarlo de cine Mi hermana no ha querido Son Chupa Chups XXL De la marca Chupa Chups Con chicle dentro Y además Si ves aquí Tiene como macro bolita Y es sabor a sandía Con micro perlas de lima Y Coca-Cola Con micro perlas de cereza Están súper buenos Me han gustado un montón Y yo cuando me tomo Un Chupa Chups Es como vale Ya no quiero ninguno más Rubí Ya no quiero ninguno más En una temporada Y como esto no me ha pasado Venga vente Venga ya te vas por aquí Ya no me había podido cambiar En un rato No voy a respirar La peli es muy guay Avatar Me ha gustado un montón No se me ha hecho Para nada pesada Más allá de tener que estar Aguantando el bote de crema La vería otra vez Muy bonita la verdad Son las 8 y cuarto Ahora mismo Y creo que me voy a poner A editar Tranquilmente Mientras tengo algo De fondo de la tele Y ya está No creo que tarde mucho En dormir Me estoy muy cansada Ah y el labial No ha aguantado mal Un bote mediano De palomitas Yo sola El problema de este tipo De labiales Es que para retocármelo Yo me lo retiro entero Porque si no Se queda una pasta Muy extraña Y eso sí que no aguanta nada Y claro Es más difícil de quitar Que un labial normal Si te lo quisieras retocar Pero bueno Pilo más brillante Tiene mi cookie Que es muy pesado Mordiendo Ah ah Buenos días Varias cosas Me he resfriado un poquito Estoy sin poder respirar Llevo varias noches Teniendo que poner Respi bien Y ahora por la mañana Un poco O sea que si el pelo No me siento muy bien Estando mojado He estado editando Todo hasta ayer Por la mañana Va a quedar un vlog Muy largo No creo que lo vaya Dividiendo en dos Me da mucha pereza Y aquí estoy esperando A mi hermana Que sorpresa Llega media hora tarde Lo bueno es que le voy a decir Que paremos Y recojo mi paquetito Antes de irnos Al Costco Cosas de manicura Primera ITV Ya está apagado Ya espera A que me llame Mientras espero Estoy viendo Qué voy a comer Mazona Que está aquí al lado Y señores Esto es incomible O sea yo no entiendo Quién se ha inventado eso No lo comprendo Estoy nerviosa Sí Amiguita Un mac Pollo Y un mac flurry Para probar el de Django Obviamente La cámara está perfecta Muchas gracias Hostia tío Qué puto miedo Acabo de poner la cámara Para grabar Bania ¿Por qué me habla Dios? Estoy escuchando A Cristo Vale Hasta luego ¿Qué pasa Bania? Uy Qué suave Qué suave Qué suave Qué suave Por favor Ahora como me levanto Yo de aquí Hoy cualquier día ¿Voy tomar? Sí Sí Un día te digo Mami Acompáñame con un café Tenita Bueno dice que es para cuatro porciones Pero yo lo suelo partir en tres Porque me encanta Porque me encanta tanto la sopa Que en cuatro se me queda poca cantidad Es la sopa maravilla Y tenía un mono de sopa desde hace unos cuantos días Así que hoy sí que sí Son las ocho más o menos He llegado a casa después del refugio Que las imágenes que habéis visto son desde el móvil Porque me dejé la cámara en el coche Y me daba muchísima pereza ya está el coche Así que grabamos un poquito Y ya está Ha sido muy guay Y espero hacerlo una vez al mes o cosas así Otro día que son las ocho Y ya estoy súper derrotada Mis vacaciones no son de mucho descanso Mañana es verdad que no tengo mucho plan Más allá de estar en mi casa Pero quiero hacerme la manicura El último día que me hice la manicura Terminé bastante cansada Pero no espero estar tantas horas como esa Me he quemado los labios Una barbarite Qué bien me ha sentado la ducha Y Rubi no se despegaba de mí Maullándome Pues claro Lía un montón de gatos Había muchos que no eran nada sociables Pero otros que sí que eran bastante sociables Yo me he intentado no acercar mucho Porque al final he ido para ayudar No voy a estar acariciando gatos todo el rato Pero algunos han superado mis defensas Había una mudita que hacía Ay pobrechita Hola Voy a darme la última capa En esta mano Con el esmalte que me compré En el Black Friday Rainbow Star De pasiones De unas Tengo este esmaltado Que yo espero que se enfoque Que es el Rockstar número 1 De Manicura 24 Una pasada Pero es que Si le añadimos Este Que os acabo de decir Es increíble No sé si se va a ver la diferencia Que uno está mucho más plata Con algunas partículas holográficas Y este tiene un montón De partículas holográficas Es que en persona Se nota un montón la diferencia No sé si darle incluso Dos capas de este Pero es que entonces serían ya Cuatro capas de esmalte No sé qué hacer Ahora veremos Así han quedado las uñas finalmente Con las dos capitas De el segundo esmalte Más holográfico Mis padres me han dicho Que se iba a comer con ellos Papaguisas Así que he decidido arreglarme Mi plan era grabar Pero creo que no va a ser así De todas formas Seguiremos informando Me voy a llevar portátil Para editar Si no De relax En casa de los papis Esto ya parece puré Pero son papaguisas Y pulpito Mirad eso que se parece A verdad Eso parece más Algo que se entiende Por papaguisas Pero mi madre y yo Siempre aplastadas Siempre aplastadas Nunca in aplastadas He venido a invadir La casa de Riu Riu ¿Qué pasa? Pues no sé Sé tú misma Voy a ser yo misma Es el primer vídeo El día uno Feliz año de nuevo Feliz año Aunque nosotros Nos quedan todavía dos días Pero vamos a despedir De la mejor forma posible Viendo Crónicas Vampiricas No se ve mucho Pero esa es Mi librería favorita Mi biblioteca favorita Biblioteca de confianza Como se acostumbran A lo bueno Total Así peinaba Así y así Así peinaba Así y así Que se nota súper rápido Tío Entre que No pasas tantas veces A planche Por tanto no se daña Tanto el pelo Y que El tiempo no es Para nada igual Que con la antigua Sí Ser una GHD Cara de concentración Bésia Qué bonito Está reviendo Crónicas Vampiricas Y está releyéndome Los libros de Harry Potter Muy nostálgica Había terminado yo el año Me tengo que ir corriendo A la zona de Nervión A una tienda Que me avisaron Ayer por la tarde Que ya está un juego Que había reservado Hace dos meses Voy a por él Y a lo mejor Daré un paseo Bicharé Acabo de desayunar Voy a terminar Día 31 Dando un paseíto Vente conmigo baby Todo lo que acabáis de ver Que he comprado No llega a 36 euros Clipemos todos juntos La falda naranja Me la ha cogido en la S No sé si incluso La tendría que haber cogido en la XS Me la probaré en casa No tenía más ganas De entrar en el probador Última comida del año Zumita de naranja Patrocinado por las naranjas de Cristo Arroz del día 25 Que sigue estando bueno Gente Así que yo Me lo voy a comer Y pulpo a la gallega De ayer Ya he unboxeado Los dos juegos Que me he traído para casa Ha sido en videollamada con Cristo Si queréis saber Cuáles son los juegos Pásate por casillas de salida Que es el otro perfil Que tenemos Cristo y yo De juegos de mesa Voy a ver el segundo capítulo De El origen de la sangre De The Witchet Que la empecé hace unos días Creo que no lo comenté por aquí Mis padres me recogen A las 8 y media Así que hasta las 7 Pues no me ducharé Después de comer Estaré editando yo creo Para tener lo máximo editado Del vlog Y mañana día 1 Como salgo a comer Con mi familia Pues no tendré que ir Con las prisas Por si después no me da tiempo Porque este vlog Va a terminar Con los fuegos artificiales Tras las uvas Espero que hayas disfrutado Del vlog Y de nuevo Feliz entrada de año Nos iremos viendo Cada semana Si me apetece y puedo Y si no por Instagram Mucho más a diario No soy un cara Lowfit Prendas vintage De la mama No se ve nada 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 ¿No? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!